Si volviéramos a comenzar, ¿qué haríamos diferente? Más consejería prematrimonial, más consejería prematrimonial. Nadie nos dijo que teníamos que hacer un presupuesto. Yo decidí ir a vivir a la casa de mis padres porque ellos nos ofrecieron esta oportunidad. Nos daban la habitación grande, casi nadie vivía en esa casa que ellos habían construido y cuando nos casamos todos vinieron. Mis papás venían, mis hermanos venían y era una conjugación entre ser hijo, ser hermano y mi nueva función de esposo. Y eso no contribuyó a esto. Entonces, si yo hubiese tenido consejería, me hubiesen dicho, no, no puede ir a vivir a esa casa. Yo hubiese dicho, pero no me alcanza el salario, entonces usted no está listo para casarse.